Eso sería una tregua que podría cerrarse en cualquier momento. Hay conversaciones que están teniendo los pobladores de lo que es Atico para poder ver si es que lo abren en definitiva y se deja ya el pase libre. Información en vivo desde Arequipa. Continúa el bloqueo en el puente Atico, en la región Arequipa, provincia de Carabelí. Nos indican, Pedro, que en instantes es que se estaría abriendo este pase para que puedan circular los vehículos tanto de sur a norte como de norte a sur. Hace unos 40 minutos aproximadamente se había abierto solo el tramo que era para los vehículos que venían de norte hacia sur, para entenderlo, desde Lima hacia Arequipa y recién ahora en unos minutos se va a aperturar la vía, pero eso sería una tregua que podría cerrarse en cualquier momento. Hay conversaciones que están teniendo los pobladores de lo que es Atico para poder ver si es que lo abren en definitiva y se deja ya el pase libre para que los vehículos puedan circular o es que va a ser solo una tregua de unas horas. Todavía están conversando esto, entonces en los siguientes minutos se va a confirmar que va a poder ser el pase. Todo esto por la situación de los 14 fallecidos que se ha presentado en la provincia de Carabelí, conflictos entre mineros artesanales. Esa es la información desde Arequipa. Adelante ustedes en Estudios. Wilber, por favor, cuéntanos o graficanos de cuántos vehículos es la fila tras este bloqueo, de cuántos kilómetros, por favor. En estos momentos, en el bloqueo o en el tramo, por ejemplo, que va de sur a norte, se tiene por lo menos más de 500 vehículos que están esperando, en su mayoría camiones, se ha dejado pasar a los vehículos que son de transporte interprovincial, autos particulares, se les ha dejado pasar. Sin embargo, lo que son camiones son los que permanecen varados. Algunos camiones también que son de lo que es o que traían verduras, frutas, algunos productos de primera necesidad, también se les ha dejado pasar. Del otro lado, la situación es igual. Se tendría incluso hasta más de mil vehículos que están varados a esta hora de la noche. Y repetimos, de acuerdo a lo que conversen ahora los pobladores de Atico, es que se estaría en los siguientes minutos dejando pasar a los vehículos, a los camiones que están varados y se pueda dar el tránsito. Pero repetimos, podría ser una tregua de unas horas o podría ser también una apertura definitiva de lo que es este puente Atico, que es el que ha generado problemas y también malestar a todos los conductores que están en estos momentos en la zona.